Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Buenas noches amigos, nuevamente en el QI TV Cada día más vistos, según informan aquí Con todas sus procesadoras virtuales Y esta vez, tal como hemos anunciado en el Facebook y en el blog Tenemos a un invitado que mucha gente conoce Que a mucha gente ha alegrado que venga Y que es Julio Carrión Cueva, más conocido como Carri Bienvenido Carri Gracias Juancito, gracias a la mula Aquí estamos con los muleros Para conversar sobre lo que haces Sobre lo que hacemos también En qué consiste este arte nuestro Y para, de esa manera, responder algunas preguntas sencillas Pero, digamos, que se repiten mucho Que nos hacen a veces los padres Y es, si esto da para vivir Algunos se preocupan por sus hijos Que tienen a veces las ganas de darle a los dibujitos Yo siempre digo que En toda carrera Y de toda carrera se puede vivir En toda carrera podemos llegar a destacar Si nos dedicamos a ella Creyendo en ella En la carrera Creyendo en nosotros Creyendo en la gente a la que nos dirigimos Entonces, mira, vamos a comenzar ahora Con tus trabajos Porque siempre vamos conversando Y vamos viendo los trabajos A mí me gustó mucho este personaje Simeón Que es tu primera historieta La primera tira cómica Bueno, desde los años 92 Claro Tú comienzas a dibujar en qué año? Bueno, en los años 80, 81 Ya, correcto Y esta es tu primera tira cómica Con personaje propio Claro Ya Claro Y Simeón es un niño malvadísimo ¿No? Este, que en este caso Claro, la chica lo rechazó Y Simeón cortó con la rapidez Así de un rayo El árbol que termina pues Castigando a la chica, ¿no? Claro Era una tira completamente muda Ajá Es tratar de un poquito De salir de lo convencional, ¿no? De los textos Entonces, era un reto para mí Hacer todos los días una tira sin palabras Y eso duró siete años Siete años Estuviste haciendo una tira muda Muda, completamente Y humor negro Y humor negro Así es Totalmente humor negro Así es Tenía que buscar elementos Para no cansar al público Claro Y bueno, salieron muchos personajes Algunos amigos se prestaron como personajes También dentro del entorno Ajá Así, ¿no? Esa chica existe Por ejemplo Esta es la del ascensor Que van a ver dentro Ah, ya, ya Claro, en este caso Es una Bueno Es perverso Es perverso Es malvadísimo Ahora, lo que pasa es que el humor es humor Y la gente va avisada Sabiendo que ahí hay humor negro Que Simeón es así Y por lo tanto Eso yo creo que Ya Predispone al público Lo sorprende en la medida en que el chiste va a ser nuevo Pero la gente ya sabe que se va a reír de algo malvado Y por lo tanto hay una complicidad Y en esa complicidad Surge el espacio De la ficción Que es el humor De manera que lo perverso Está también suavizado Sí Busca el remate Un remate que tal vez El público no se imaginaba Estaba ahí Esa es la novedad Es algo por el otro lado Esa es la novedad Entonces ese es el toque Exacto Claro, y esta es una chica La cual Simeón ofrece una flor Pero con una intención Claro, la chica salió en varias tiras Ajá Una chica muy querida en esos años Ah, ya Bueno, no solo de varios amigos ahí del entorno Del diario Entonces la caricaturicé Y la... Bueno, hacía su travesura también Simeón Ya Estaba enamorado de esa chica ¿De a tú o Simeón? No, no, Simeón ¿La viste con algún vecinito tuyo o no? También él existe Es un dibujante que trabajaba en esos años en el mismo diario Ignacio Loaiza Ah, ya Y bueno, pues se prestaba... Aparte que su cara era graciosísima Ya, se prestaba para que se lo coma una planta carnívora Y en muchas tiras salía En varias tiras Claro Ahora, en este caso Todas tienen un tiempo En el cual Casi todas Suponen una secuencia Al final Al final, claro, viene el gag Ocurre el gag humorístico Pero suponen un tiempo Pero suponen un tiempo y una paciencia Por ejemplo, en este caso La persona ha sembrado Riega Hay una lectura Hay, digamos, una inversión de tiempo Y me recordaba No sé si viste Si tiene o no relación Algunas tiras de la revista MAD Bueno, te comento Sergio Aragonés Fue una influencia enorme Porque desde un chiquillo Seguía la revista MAD Por ahí como que parte todo esto No sé Hacer la tira Y en base a eso Los gag visuales Ese rematito inesperado Que a veces te sorprende y te da risa Claro Y tu dibujo tiene algo También de Aragonés Sí ¿No? El tipo de secuencia El tipo de humor El tipo Y este Yo conozco también Aragonés Y te digo Que hace un humor Muchas veces malvadísimo Y es el alma más buena Que puede existir Es un hombre tan bondadoso ¿No? Sí Es muy bueno Bonachón Sí 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 Pero además Es una persona buena Digamos ¿No? Así es En este caso Claro Para el agudo ¿No? Claro Da la nota Es un solo cuadro Claro En este caso No hay secuencia Pero siempre Simeón Siempre haciendo maldades Siempre haciendo maldades Bueno Porque acá hay un pata Que está levantando la pesa Y Simeón viene con una distracción Así Este Infalible ¿No? Y el resultado es fatal Para el pata Claro Esta es muy buena Del chico Que no acertaba una En el tiro al blanco ¿No? Y el pata Que se mata La risa El otro Mira No le das No le das Al final Se estaba gozando Que no le daba Sí Hasta que le dio De más Claro Que al final Un poco También Era el mismo Como que tú Te metes dentro Del personaje Y quieres hacer eso ¿No? Que tal vez Estaba ahí dentro Esa perversidad Dentro de uno Escondido Aflora Claro Simeón Uno no se puede reír De Simeón No Sí Y te la burla También De uno De esos De medio Cuerpo ¿No? Sí Bueno Casi eran Los caceritos Los caceritos El típico Borrachito De esquina Claro Y ese personaje Pelucón También existe Es un gran Ilustrador Así ¿No? Es un gran Ilustrador Ovaldo Mejía Bueno Allá Y O sea Todo mi entorno Siempre están Apareciendo En cada tira Siempre Los patas Con los que Trabajabas Con los cuales Trabajaba en esos tiempos Correcto Y este Personaje De medio cuerpo A mí me recordó Cuchepo Creo que se llamaba Ahí un personaje ¿No lo llegaste a ver? No Salía en la revista El pingüino Una antigua revista Chilena De humor Muy buena También Sí Claro Muy buena Y A ver El pingüino Regotipo Fueron las primeras Revistas que llegaron Bueno Claro Claro Y además En el caso De El pingüino Probablemente Tú no la conoces Porque tú Tú que tú eres del año Bueno Eso 58 Eres tú ¿No? Naciste en el 58 Claro Esa revista Estaba en los primeros Años 60 Pero claro Tú eras Niñito Digamos En ese momento Pero Croce Se vendía Se vendía Como pan caliente ¿No? Sí Seguro que sí Claro Yo lo que pesqué Fueron los Matt Ya Esa era mi generación En esos tiempos David Moore Cracker Claro Moore Cracker Muy bueno Claro Profías También Don Martin Claro Un brillante Mudo Completamente Sí Es cubano Es cubano Cubano Sí Sí Don Martin Es el que hace ¿No? El spy versus spy No, no Ese es profías Ese es profías Claro Ese es el cubano Él es cubano Que es blanco versus negro Un espía negro No, no Ese es gringo Claro Sí, sí Sí Muy bueno Muy bueno Claro Entonces como que por ahí Iba orientado Don Martin El que hace los zapatos Así que se le Sí Que se envuelven La Sí, sí Claro Ya Y una carita bien peculiar Tendrían las caritas de Don Martin Sí Muy bien Y entonces Esta fue la etapa De Simeón Este Y aquí pasamos a la etapa De la combi ¿No? Donde se ve A un Llenador de carro El boletero En realidad Un boletero Por llamarle de alguna manera No es boletero En realidad la combi Empezó siendo una combi Normal Cualquiera Todavía no habían personajes Pero poco a poco Pasaron los años Ya fui introduciéndole Más personajes Y unos personajes propios Que es Don Fercho Y Gutrita Ajá Y bueno Desde ahí ya empiezan A manejar ellos Toda la tira Por nueve años Esta tira duró Nueve años Fercho y Gutrita Gutrita entonces El asistente El asistente Uno era de la U Y el otro de la Alianza Entonces era la bronca típica Pues que eran los dos Eran tremendos Mucha calle Harta calle Harta calle Harta calle Harta calle Y tú además Para trabajar estas tiras Es porque es parte de tu vida Todo esto Conocías harto Harto barrio Harto barrio Bueno tú eres de la rica Vicky Bueno sí No es cierto Son la raíz Naciste además En la Victoria Y viviste Infancia y juventud Y parte de mi juventud Estuve en el Callao Ah en el Callao Estaba viviendo por la avenida Fos Entonces Estás ahí pues con toda la La cosa brava pues hermano La gente brava Debe ser el zanahoria Y yo también era bravo Eso dices tú Y en este caso Esta me gustó Me interesó Porque mira como hay Nexos En este caso Clávez dice Oiga no puedo ir más rápido Y el Voltea el chofer No todavía Me falta Llenar más gente Y es la muerte Quien maneja Y claro Esto me recordó Un chiste Que la semana pasamos También de Mario Molina Y que también Trabajaba con Con la muerte Conduciendo estos Claro Micros Así pues este Que son la muerte Que son la muerte En realidad son La comis son la muerte Si pues Maneja la muerte Así es Este es buenaza También Porque entonces Tenemos aquí Las mentadas de madre Entre dos choferes La tuya La tuya Todos los días Y aparece el policía La mía La mía Él está a la suya Claro Se juega con el lenguaje Y este Y es rápido La tuya La mía La mía Perfecta Tiene incluso Un ritmo Tiene un ritmo En las palabras El significado Y claro La calle Cotidiana Hay chiste Y hay denuncia De manera natural Le pasaditas A los coimeros A los coimeros Qué detestable Esa actitud ¿No? Y entonces En este caso Claro Le dice Oye No sabes cuadrar Y que estoy haciendo Idiota Le dice Claro Y está cuadrando ¿No? Es decir Asaltando Este Pues al El taxista Claro Claro Eso que ocurre A cada rato También ¿No? Y nuevamente El juego Con el término ¿No? Cuadrar Es un peruanismo Nosotros utilizamos Cuadrar también Para estacionar el carro Que no se utiliza En otros países ¿No? No, no Ahí dicen Aparcar ¿No? Este Estacionar Cuadrar Se desconciertan Cuadrar Sabes cuadrar O no sabes cuadrar En donde voy a la playa No ubican lo que es playa Estacionamiento Se ríen mucho De que nosotros le llamemos playa Y entonces son peruanismos Entonces tú trabajas mucho También con los peruanismos Que es el habla coloquial Pues el habla de la caída ¿No? Esta también es muy buena ¿No? Porque dice Habla apuntador ¿Qué hay? Y el apuntador ¿No? Adelante Dos cústeres Bien planchados Y un taxista Agarrando con la pasajera Le dice ¿Y a mí qué me importa el taxista? Dice Es que la pasajera Es tu mujer Le dice ¿No? ¿Qué tal la apuntadora? ¿Qué tal la apuntadora? Bueno Reflejaba pues un poco Lo que vi También los Este Porque son grandes Tramposos Y grandes O rachitos O sea La combi ¿No? Ajá Es todo un rollo Es toda una cultura Así La cultura La combi La cultura combi En efecto Esta es muy simpática También completamente muda En la combi asesina Donde podemos ver Que se atropelló a alguien Y luego Advierte que viene el tombo Y la baraja Y la baraja pues La baraja Poniéndole ahí una utilería muy conveniente Está arreglando el carro Claro Claro Y entonces La combi asesina ¿No? Qué buena esa Y siete años Mira haciendo humor No, esto fue nueve años Nueve años Nueve años Sí Nueve años Haciendo todos los días Sobre la combi Humor sin palabras Y bueno Pues sí Con texto Claro Con algo de texto ¿Y en qué momento Te decidiste a ponerle texto? No, bueno Quise hacer otra tira Diferente a la de Simeón Entonces cuando me pidieron Hasta otra tira Simeón es la que es Completamente muda Muda Completamente Correcto Y la combi Más bien incorpora Por eso lo coloquial Claro Ya empecé a usar texto Y aparte que era El texto era importante Ahí Porque las gelgas Y todo eso Como no había otra forma Claro Entonces Tú te habías iniciado En los ochentas En el trabajo Digamos Del dibujo Pero creas Este personaje Me decías A partir de los noventa Desde los noventa Desde los noventa Y la combi Desde Desde el noventa y seis Desde el noventa y seis Sí Claro Entonces pasa una década Y luego tú tienes Una relación Tengo entendido Con las computadoras Algo de eso Nos refirió Croce En la entrevista Que le hicimos En el 2005 Esto fue en el 2005 En el 2005 Y se produce un cambio En el trabajo Que vas a hacer Bueno sí Porque ves otros tipos De trabajo Ves otros tipos De obras Y como que tu humor También va cambiando Ya no es Este Vas viendo Que la cosa Iba orientado Los vientos Van hacia otro punto Correcto Entonces empecé A hacer el humor Más fino Empecé Los temas Los conceptos Eran diferentes Ya nada Del humor de esquina Sino El humor del mundo Un humor Con una lengua universal Que llega a todos Que te lo pueden entender En cualquier sitio Y me dedico Solo a lo gráfico Nada más Y las problemáticas También Que sean universales Correcto Claro digamos Hace ese momento De la silla Es un humor Callejero Urbano Limeño Fundamentalmente El periódico te lo pedía Claro Cuando me hago una sección Que se llamaba Carricaturas Es donde me dan Cierta libertad A partir del 2000 No caricaturas Estaban a partir del 99 Por ahí 98 Entonces tenía Cierta libertad Para hacer mi humor Mudo ya Pero que no tenía Nada que ver con nadie Entonces es ahí Donde yo empiezo A hacer ya chistes Mudos Completamente Sin necesidad De un personaje En el sentido Popular Ni nada Eran personajes De cualquier punto Claro Lo que se ve En el trabajo Que hemos estado Recorriendo Que son tus Espacios iniciales Es un humor Criollo Me llamó la atención Que en unas Referencias Digamos Curriculares Tuyas Tú ponías Que tu humor Era pícaro El tumor Inicial Había sido Pícaro Criollo Es decir ¿Qué es para ti Lo criollo? ¿Cómo lo...? Bueno Identificar a la gente Pues del bar Un poco De lo que Del mismo O sea Cómo habla Cómo habla La gente Cómo se desenvuelve La criollada En la esquina En un bar Entonces Esa criollada Reflejarla En las tiras Ese tipo de humor De lo que habla El mismo pueblo O sea Sus mil palabras O sea Todo Todo su universo Del pueblo Para que se identifique Cosa que El personaje ve O sea El lector ve En la tira Y se identifique Claro Pero sería Un Pueblo De acuerdo Pero un pueblo Como Más identificado Con Lo popular En Lima Claro Lo popular De Lima Tradicional Me refiero Vamos a ver Si estoy acertando Tú si no Me aportas Al respecto Porque Si yo pienso Por ejemplo En Un En una invasión Alguien que recién Ha llegado Que es gente De la sierra Gente de las provincias Y Y también es popular Y van a tener Otro lenguaje Probablemente U otros problemas Pero Digamos Esto no No comprende Esa área No, no, no Es de Quina Es completamente de Quina O sea Por lo mismo Barrios ya La victoria O el callao Exacto En una esquina Que llegas Y te tomas Una celulación En una esquina Y empiezan a salir Los chistes La gente Haciendo ahora A la gente Que va pasando ¿Te das cuenta? Entonces Te vuelves tú Como si estuvieras En la esquina De tu barrio Cuando eras más muchacho Más joven Porque se te va quedando Se te va quedando Es el barrio Donde se sufre Pero se O sea Se sufre Se sufre Pero se goza Como Así es La gente está Sin plata Pero haciéndola Con la otra gente Divirtiéndose De la nada Entonces La criollada Que estos patas Están sin plata Están sin trabajo Pero igual La pasan feliz Esa tarde Una tarde de sol Y todo eso Haciendo hora En la esquinita O sea Ese tipo de humor Es donde empiezo A hacer en la combi Y yo empiezo a soltarme Claro Y hay un espacio Distinto Espacio mental Me refiero A partir de tu contacto Con internet En donde decides Que el barrio Queda Claro Y vas a pasar A otro Vamos a hablar ahora De esa otra etapa En el siguiente bloque Que me dices Comenzó así El 2005 Correcto Muy bien Me encanta leer poder Me gusta los temas Que trae En cada edición Me gusta Como toca Cada uno De esos temas Con la debida Profundidad Con el análisis Serio Con una buena Compilación De información Leo poder Porque parte De mi trabajo Es seguir El entorno Económico Y político Para los negocios Y poder Es un instrumento Muy importante Para ello Es sumamente valioso Porque además De darle agilidad Permite visualizar cosas Que se entienden Más claramente Con una imagen Que incluso Con un párrafo De ellos El 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 De la En De la De la De Se Des ¡Suscríbete! 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 Aparte de eso... Establecí contacto con... Con varias plataformas, ¿no? Para poder mostrar... Otro tipo de humor que no me dejaban hacer en el mismo periódico Ya... Entonces... Como que se me habría un horizonte... Mucho más amplio Claro... Ya no era lo medio de aquí... Sino lo medio de afuera Claro... Y empiezo a concursar, ¿no? Empiezan los primeros concursos... También, pero hay un amigo que estaba atrás mío que me decía, métete a los concursos, no seas flojo, envía. ¿Quién era? Envía, Omar Ceballos. Ah, Omar Ceballos. Entonces, el hombre atrasa. Pero si tú eres bueno, manda tú. Yo, pero no, tú te olvides. Además, Omar ya había ganado varios premios. Claro, él lo decía por algo, ¿no? Claro. Porque él ya se había llevado varios premios. Entonces, pero él me decía, este... Yo le decía, pero de mil, que yo gane uno, no te pases. Hay un montón de artistas, ¿qué voy a ganarme uno? No, no, está loco. O permitiendo. Entonces, pero alguna de esas, pues, me dio una. Un primer premio en Italia y otro primer premio en España, en el año 2005. Entonces, empezó así. Bueno, te caía dinero, un mil euros por uno, el otro también era algo de 500 euros. Entonces, bueno, empecé a ganar tan así rápidamente que le agarré el bichito de los concursos. Y le digo, oye, Omar, mira. Justo Omar era en ese tiempo el editor de un suplemento. Y me hace mi primera entrevista con el primer premio. Allí mismo en el mismo ojo. Claro, porque él me dijo, me retó. Yo te hago una entrevista si te ganas un primer premio. Mira. No seleccionado, sino un primer premio. Claro. Y hasta que le llevo, pues, compadre. Mi entrevista. Mi entrevista. Y me dio una página entera. Claro. Pues eso te levanta. Te la habías ganado. Me la había ganado. Y como que te motiva más para seguir. Claro. Ahora empezar a leer un poco más. Meterte más información acerca de los temas en los cuales tú vas a concursar. Porque cada concurso tiene una temática diferente. Ya era una chamba aparte. Era un trabajo aparte. Fuera de tu trabajo, yo le daba unas... Bueno, quiero decirte, creo que le daba más tiempo a eso que a mi trabajo. Y empecé a hacer cacerías de concursos. Ajá. En lo cual es ahora... Gracias a ello tengo hartos catálogos también que me han caído, ¿no? Seleccionaba. Si no seleccionaba, ganaba. Ajá. Entonces me fue bien. Estabas ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba en el circuito ya. Claro. Estaba metido. Estaba enchufado. Entonces conocí muchos actores de afuera que nos conectábamos por la red y todo. Me invitaban a hacer exhibiciones colectivas y todo eso, ¿no? Y así como jugando algo de 23 a 24 premios. Así como en menos de 5 años. Hasta ahorita, ¿no? Claro. Y bueno, pues como que también el humor va cambiando. Va cambiando. Obligado. Va girando hacia otro terreno un poquito ya más filosófico, más reflexivo. Tu humor ya no es el humor de esquina. El lenguaje ya es más trabajado también, ¿no? Porque vas dirigido hacia otras mentes, ¿no? Ya no es hacia el público peruano, sino es que te van a mirar los demás. O sea, es parte de que tienen que estar en un estado competitivo con los demás. Porque esto es un concurso. Claro, y vas viendo el nivel que tienen ellos. La técnica, el estilo, los conceptos, ¿no? Ajá. Tu humor va cambiando. Te das cuenta tú que va cambiando porque al ver tantos catálogos también va por aquí. Entonces, no, mejor aquí. Y me di cuenta a veces el color que en mi trabajo funcionaba. El color siempre ha sido muy importante. Muchos me decían, ¿por qué no? ¿No es que se me sale aquí, es donde voy a tocar a mi padre? Ajá. Que el color estaba en mi ADN. Yo nunca estudié arte, nada, pero todo lo hacía por instinto. Pues tu papá. Por mi papá. Era pintor. Claro. Mi papá era pintor y estaba acá en la sangre. Entonces, el color empieza a florar más. Y me decían, ¿cómo sabe que ahí tiene que ser azul? No sé, es instinto. Yo huelo que ahí tiene que ser azul y es azul. Entonces, ya era una cosa allá, pero estaba acá, pues estaba en la sangre. Que estaba dormido. ¿Tuviste pintura de tu papá desde niño? Desde niño, eso, yo pues estaba ahí. Yo crecí, pero no. Lo veías pintar. Lo veía pintar. El olor a tíner, el agua raza, todo eso, la trementina, el solio, mi hijo. Ahí yo gateaba, no jugaba, todo normal. Pero nunca imaginé que eso después... Y tu papá me decías que es de la generación del... De Gerardo Chávez. De Gerardo Chávez. De Gerardo Chávez. Y Milen Cajabaringa. Y Milen. Sí, de promoción. Sus grandes amigos. Ya. Bueno, pues él estaba ahí, mi viejo, ¿para qué? Me alentaba, pero nunca imaginó que yo iba a divariar eso. Él pensaba que quizás... Él quería meterme siempre a la escuela de las artes, ¿ah? Pero no, pa, no, no va conmigo. Y mi nota era cantar. Me gusta cantar, pa, yo no quiero ser dibujante. Tú querías ser cantante. Sí, yo quería ser cantante. Entonces... ¿Eso a qué edad? Bueno, desde los siete años. Desde los siete años tenías claro que tú lo que querías era cantar. Cantar y cantar y cantar. Nada más. Ese era mi rollo, era cantar. Yo no quería nada más que eso. Toda mi vida. Pero bueno, pues la vida ya de joven, a los 19, 20 años, se te mete el bichito del dibujo. Y a partir de los 25, 26, ya era el color, ¿no? A los 30 ya pitabas más gracias al programa de Photoshop, que me fue tan fácil también. Pero entiendo además que lo del canto no desapareció, sino que... No, sigo cantando. Así es, en varias oportunidades. Sigo haciendo en varias oportunidades, los colegas, amigos. Entonces siempre ahí acompaño con mi voz, ¿no? Le dejo un aporte, ¿no? Un regalo acústico. Un regalo. Ya. Claro, el arte ha estado siempre presente y digamos el barrio, que es la alegría de la adolescencia muchas veces, ¿no? Marca la personalidad desde niño, adolescente, joven. Pero hubo momentos que tú tuviste que dejar el barrio. No solamente me refiero al trabajo, sino aún para hacer este trabajo de barrio tuviste que dejarlo para poder concentrarte. Para poder hacer mi propia escuela. Claro. Porque para hacer humor no hay escuelas. Tú lo sabes. Entonces, hacer mi propia escuela, ¿no? De poder tener un lugar donde empecé a comprar libros, ¿no? Para poder formar mi propia escuela. Y a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Hasta bastante disciplina. Vive solo. Ahora no está papá ni mamá a tu lado. Ajá. Y siendo de un barrio incontrolable, imagínate, el de control, ¿no? Pero sin embargo yo no. O sea, me disciplinaba bien, ¿no? Ajá. Viviendo solo, todo. Y no había ni en el barrio muchachos que se interesaran en tu dibujo, en tu trabajo. No, llegué, gracias a Dios, a una... Bueno, justo en ese distrito había varios colegas que vivían. ¿En qué distrito esto? En el distrito de San Martín. En San Martín. En San Martín de Porra. Saliste entonces de la victoria, pasaste a San Martín. Sí. Entonces, bueno, ahí conocí a Dionisio Torres, ¿no? Manuel López, a varios autores que llegaban a la casa, ¿no? Llegan al departamento y me visitaban y estábamos siempre conversando sobre historietas, historietas, historietas. No el humor, porque Dionisio era el loco historieta. Claro. No tiene nada que ver. Pero Dionisio se convierte en un maestro para ti. Un maestro, sí. Un primer maestro. Así es. Así es. Con la técnica que manejaba, el pincel, hicimos, bueno, grandes amigos, ¿no? Grandes amigos, fue un padrino espiritual, ¿no? Perfecto. Él es el que me introduce a los estudios de Cito Monkey después. Ajá. ¿Y tú trabajas con Cito Monkey? Durante dos, tres años. Ya. Y haciendo historietas, ¿no? Haciendo historietas. Haciendo historietas. Eso ya fue por los años 86, 86. Eras parte de un equipo ahí. Sí, de un staff. De un staff. ¿Hacías parte de la historieta? ¿O tenías historietas solo tuyas? También. O sea, aparte, no solo hacía la historieta para ellos, sino también me daba un espacio. Ellos ya vendían mis historietas al diario Ojo, justamente, ¿no? ¿También en Ojo? Sí. Ellos han estado trabajando despreso y después se fueron a Ojo. Ajá. Así fue mi paso por el staff de los estudios de Cito Monkey, ¿no? Claro. Aprendí mucho. Y fue, digamos, tu escuela profesional. Claro. Con todo lo que yo ya había hecho en mi propia casa, ¿no? Y los conocimientos, todo eso, empiezo a volcarlos en los estudios donde ya empiezan a animarme un poco más en el aspecto de la historieta, ¿no? Claro que el humor, mi humor era otro. Claro. Ellos tenían otro sentido del humor. Claro. Son generaciones distintas. Son generaciones distintas. Claro. Bueno, pero me albergaron y me dieron una buena... Más que nada, también en lo personal, ¿no? Te iban limando en el sentido que... Cómo tiene que ser un artista, ¿no? Historietas. Entonces, bueno, hay muchas características también que uno va desarrollando poco a poco, ¿no? Claro. Muy bien. Mire, hemos conversado en este bloque más que he visto los dibujos. Pero vamos a dar, amigos, la pregunta, ¿no? Para los tuiteros, facebookeros, blogueros que nos siguen, para todos los muleros. Ya saben, nosotros siempre obsequiamos, ¿no? Tres libros o tres dibujos del autor. Esta vez hay una novedad. No van a ser tres libros, sino tres chistes, como decíamos antes a las historietas. Y la revista va a ser esta. Nada menos que Simeón, a quien hemos conocido más esta vez, ¿no? En sus primeras tiras. Y el Simeón va a tener una particularidad. Este Simeón que vamos a entregar no va a ser solo la revista, sino que va a venir autografiada por Carrey y con un Simeón original adentro. ¿No? De manera que aquí separo yo dos más que van a ser para los ganadores. Y la pregunta a la que van a responder es, ¿cuándo Carrey se inicia en el humor internacional? ¿En qué momento? Él que era un dibujante que dominaba tanto lo criollo, el barrio, estos espacios locales, no nuestros. ¿En qué momento pasa a ese otro ámbito, que es el internacional? Eso es, amigos, y pasamos entonces a la pausa. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Muy bien, hemos estado conversando sobre la vida de Carri. Y ahora vamos a entrar de frente a los dibujos para ver en qué consiste esto internacional. Entonces estoy ahora con un premio que obtiene Carri en el cual el tema era la vejez. Y vean, este es un tema que es una secuencia, son dos viñetas. En la primera podemos ver una campesina que va con su bebé al hombro, algo muy típico entre nuestra gente de la sierra en especial. Y en la segunda viñeta vemos que esa campesina se ha cruzado con otra de bastante mayor edad y que lleva a la muerte cargando. Una va con el futuro, la otra va con el fin de la existencia. Eso tiene un detalle. ¿Sí? Fallece mi madre en el 2005. Ya. O sea, antes de enviar eso, mi madre fallece y el tema era la vejez. Y no se me ocurría nada. Entonces, como te comenté, que mi madre era anca china. Y justo se me ocurre el dibujito, ¿no? Pero dolido, ¿no? Y mandé el trabajo allá. Entonces, yo creo que tuvo cierto efecto allá. Y bueno, lo recibieron bien, ¿no? Por los cerritos y la forma y la costura de que hablar atrás. Lo nacional, claro. Lo nacional. El elemento andino. Sí. Claro. ¿Y en ese concurso dónde fue? Eso fue en Irán. En Irán. Ya. Este es otro... A mí en Irán. Este, claro. Otro concurso internacional, este es en Irán también, sobre la ocupación militar, en donde vemos a un soldado... La muerte otra vez, ¿no? ...americano, ¿no? Este... Dibujando, pues, el símbolo del amor. Normalmente se hace en un árbol, en ese caso es un hongo atómico. Y la muerte, muy enamorada, feliz. Este otro es de fútbol. El tema es el fútbol y el concurso es en Corea, ¿no? Nunca me pagaron eso. No te creo. No, de verdad, no me pagaron. ¿Y qué pasó con los coreanos? Los coreanos me enviaron todo. Y es buenísimo. Porque... No, su premio especial, todo. Ya, tenían que enviarme los 500, este... Bueno, estaban pagando en euros. Ya. Y nunca me lo pagaron. Qué extraño. Porque es de muy bueno, como el fútbol, en ese caso, salva de la muerte. Mientras los bandos están peleándose, ellos están muy entretenidos. Ganamos cinco. Y cada uno un premio, ¿no? El primer premio se lo llevó, no sé, no me acuerdo exactamente. Pero los cinco nos quejamos, como no tenemos un organismo mundial, ¿no? Pero hay una página, no es Irán Cartoon, sino Tabriz Cartoon, que invitan a todos los colegas que están metidos ahí en los concursos. ¿Cuál de las organizaciones no pagan? Uy. Así, para marearlos. Y muchas organizaciones empezaron a... O sea, que no imaginabas tú como advertencia, ¿no? No mandes tus concursos a esta organización porque no pagan. Y ahí pusimos nuestra queja. Ya. Buen dato. Sí, buen dato. Muy buen dato. En mi caso, no por concurso, sino por invitación. Ahora todavía no voy a dar el nombre, pero ya me están meciendo hace varios meses. Me han publicado, estoy exponiendo en este momento en una entidad estatal en Europa. Y se hacen los locos de mil formas, ¿no? Cuando llamo siempre ha salido la encarga impresionante. Asombroso, ¿ah? Porque normalmente pensamos nosotros que en el Perú somos unos informales, unos perros muerteros. No es solo el Perú. No es solo el Perú. Sí, lamentablemente es lo humano por corregir, ¿no? Sí, gracias. Claro. Este es otra cosa. Este es de Estados Unidos, ¿no? Que es la imagen de Norteamérica, ¿no? La imagen que se tiene de ellos. Y se trabaja aquí con el elemento de la bandera norteamericana. Es muy gráfico. El verticalismo en Norteamérica como violencia, ¿no? Y estamos viendo humor básicamente sin palabras porque es humor internacional. Entonces, digamos, las palabras o el idioma no requiere traducción. El idioma es el gráfico en este caso. Y hablando el idioma gráfico en esta viñeta en la cual el tema es cultura y arte, se ve como gracias a la inventiva, a la creatividad gráfica, podría ser también auditiva u otras, en este caso es gráfica, un hombre va abriendo un camino para que la violencia quede atrás. Claro, escapándose de la guerra, ¿no? Claro. Pero es un cartunista, es un dibujante humorista que está con su lápiz tratando de salir de ahí. Y le abre camino a su familia, a otra gente, claro. Este también es estupendo, ¿no? Se ganó dos premios, creo. Dos premios, ¿no? En Alemania. Sí, en Alemania y una en Portugal. Y otro en Portugal. Dos premios en la misma... Sí, pero no en diferente año, claro. En diferente año. Claro, en diferente año. Ah, o sea, postulaste con el mismo premio. Sí, hay varios ahí que ganaron dos premios. Dos veces, tres veces. Ya, claro. Y aquí se ve una frontera muy hostil con su alambre de púas. Y desde ahí han aniquilado a todos los que pretendían entrar con sus maletitas, entrar de manera informal. Pero luego el segundo aliquilamiento va a ser contra sus almas, ¿no? Claro. Van a ser cazadas como pájaros. Como pájaros, con onda ya. Con el tanque no tuvo éxito. Ya pues con la onda. Ni eso. O sea, no lo dejan entrar ni en sus anhelos, ni en su esperanza. Igual pasan la frontera, de muertos. Claro. Fue bien comentado. Ajá, claro. Sí, es muy bueno. Aquí el tema fue el hambre en Arcebayán, es este concurso, ¿no? Y entonces de la casa de un hombre de muy buena mesa, pues sale un aroma que es lo único que pueden consumir los pobres, ¿no? Se la huelen nomás. Este es de un concurso del tema futbolístico, ¿no? Y nada menos que en Cataluña, en Barcelona, deben haber estado encantados. Sí, pues. Porque se ve aquí a la pulga Messi, a la pulga Messi, extraordinario jugador. Y cómo va sorteando a otros jugadores que con sus insecticidas quieren bajarse a la pulga, ¿no? Claro. Este otro es muy bueno, ¿no? Sobre la dependencia, ¿no? Este fue en Colombia. Este fue en Colombia. Y nos habla de varias dependencias, ¿no? Porque vemos una primera en la parte baja de una botella, que a su vez es como un espacio de muerte, ¿no? Sí, pero esto a mí me ayudó mucho justo en ese momento, del concurso y todo eso, ocurría la noticia de los chilenos. Ah, lo de las minas. Claro, de las minas. Ya. De que se habían quedado en el fondo. Ya. Entonces, me ocurre todo ya, y más fácil, ¿no? Se unifica. Se unifica, asocié, justo con el tema, ¿no? Y, obviamente, hay muchas dependencias, muchas formas de dependencia, muchos tipos. Claro. Lo otro que es el vicio del licor, ¿no? Claro, pero hay varias dependencias. El vicio del licor está en la parte baja de la botella y encierro. Y baja la mujer, que a su vez depende del marido, a pedirle, ¿no? Esa es una segunda dependencia. Y las criaturas que están arriba, a su vez es otra dependencia. Expectantes ellos van a depender de la mujer y del marido. Entonces, esos diversos niveles, ¿no? De la dependencia, ¿no? Esta también es muy buena, ¿no? De la estatua de la libertad, ¿no? A la cual los Wikileaks pusieron en evidencia y le levantan el vestido, ¿no? Revelando sus secretos, sus entripados, sus anticuchos. Eso fue en Canadá. ¿Allá? En el premio de la excelencia. Ajá. Sí, además, en plena moda, en plena vigencia, actualidad en esa época. Y eso se ha publicado en el Otorongo. ¿También? Sí, salió en el Otorongo. Ah, inicialmente. Claro. Primero salió en el Otorongo. Ya. Y aproveché, porque se venía la libertad de prensa y todo eso, el tema. Bueno, ya estaba hecho. Lo envié a ver si pasaba algo y pasó, pues. Claro. Sí, el tema de la libertad de prensa es permanente. Pues lo acechados que son los periodistas, ¿no? Y a veces con recursos judiciales absurdos. Absurdos el sistema. Los gobiernos manejan sistemas, pues así de extorsión a veces, ¿no? Que van contra la libertad de prensa. Este dibujo es acerca del, pues el, claro, su, ¿cómo llamarle? Su ajusticiamiento final, ¿no? Y en realidad es Estados Unidos, el que está detrás y le va a quitar el soporte para que sea ahorcado. Y el soporte es petróleo. Claro. O sea, es el interés que está detrás, ¿no? Sí. Esto fue publicado en el Otorongo. También. Esta otra es el humor aquí, digamos, se fusiona con lo que es el aspecto de la ilustración y tienen una comunión muy íntima, ¿no? Sí, es lo que trato siempre en la composición visual. O sea, si te has percatado siempre es tipo afichista, ¿no? Sí. O sea, pongo dos, tres elementos, más no. Claro. Y tiene el toque del humor, pero a su vez es una excelente ilustración. Muy buena composición, además. Como dices, tienes al pintor en el ADN. Sí. ¿No? Sí. ¿Tu papá se llama, perdón? Juan Julio Carrión Gamarra. Ah, él es Juan Julio Carrión Gamarra. Él tiene ahora 84 años. Muy bien. Pues, felicitaciones también para el toque del julio. Gracias, Juan Julio. Sí. Y, este, en este caso, vean, es el, un barco, ¿no? Este, con, bueno, sus 12 chimeneas, ¿no? Este, es el euro en realidad. La crisis del euro. La crisis del euro que a la manera del Titanic, en este caso, no es que haya chocado con un iceberg, sino que es jalada por un ancla muy pesada, que es Grecia. Una columna griega. Una columna griega, ¿no? Sí. La crisis griega, ¿no? Claro. Cómo pone en riesgo también a la propia crisis europea, que a su vez tiene otras fuentes, ¿no? Sí, pues, ahí el euro, pues, como que tú tratas de buscarle la forma a que se puede parecer ese símbolo de euro, ¿no? Ah, puede ser un Titanic, entonces vas armando ahí toda la composición. Claro. ¿Y este de dónde salió publicado? Esto también fue de Lotorongo. Ah, también, todos son de Lotorongo. Mira qué productivo es el Lotorongo y te veo un poco pequeño ahí, porque mira qué tales dibujazos, esos dibujos son extraordinarios. Son de hace, bueno, hace más de un año y medio. Ya, ojalá que sean destacados siempre, ¿no? Bueno, y esto otro que mostrabas son algunas publicaciones y cómo es que sale tu trabajo afuera, ¿no? Sí, también. No sé si se podrá ver. Bueno, aquí sí puedes ponerlo, claro, son suplementos de humor. Portugal, ¿no? Claro. Aquí esto es un libro de Holanda. Claro, y este es el libro. Del portal donde estoy publicando casi a menudo. Correcto. Con frecuencia, muchas frecuencias, semanal. A la semana, sí, ¿no? Perfecto. Claro, y de esta manera además completas tu presupuesto y trabajas en el Perú y trabajas afuera. O sea, tienes estos espacios distintos, novedosos. Y estamos viendo, amigos, como un dibujante peruano que nace en un barrio popular, no solamente se queda en el Perú, no se basta con ese humor de, muchas veces, de idea fija, de leitmotiv fijo, sino que también se proyecta, y fue gracias al Internet y lo que le da su vínculo con el mundo, ¿no? Y él logra entonces proyectarse a otros países y esto se convierte en una fuente de recursos para él, ¿no? Es un dibujante que no ha tenido que irse afuera para publicar afuera. Eso lo ha obtenido desde el Perú gracias a los nuevos medios, a las nuevas tecnologías. Estamos en esta aldea global cada vez más comunicados en todos los países del mundo, ¿no? Esto que antes parecía una quimera, estamos viendo que en el caso de Carrey es realidad. Bien, amigos, no sé si ya tenemos todavía a los ganadores. En unos momentos nos dan a los ganadores, ¿no? Y la reflexión que yo quería hacer aquí es cómo el caso de Carrey nos unifica varios temas que habíamos venido tratando en las semanas anteriores. Nosotros vimos cómo Croce inicia prácticamente lo que es la tira cómica de manera vigorosa, cotidiana y con un humor también muy lindo, ¿no? A veces aparentemente ingenuo, pero que tenía que ver con las palabras, con el habla nuestra y cómo la convierte en gráfica. Lo que era la metáfora verbal la convierte en metáfora visualizada. Croce fue también uno de los maestros de Carrey, ¿no? Y este fue un segundo espacio, ¿no? Para quienes nos preguntan cuál fue la respuesta a la pregunta que hicimos. Les digo, Carrey se inicia en lo internacional en el año 2005. Lo dijimos en ese gran primer bloque, que en realidad unificó a dos, ¿no? Y lo repetimos varias veces. Espero que hayan acertado, amigos, porque eso ya entró a la ánfora virtual. Y ese es un programa particular en el cual está de más que entre una mano virgen física. Una mano virgen virtual, que es más factible hoy en día. Y entonces decía, interesante, ¿no? Como Croce, un dibujante de barrio, así como hemos tenido futbolistas de barrio y que ahora juegan en las grandes ligas. Pues Croce también fue un dibujante, perdón, un Carrey, un dibujante de barrio, ¿no? Trabaja el barrio, lo conoce muy bien, conoce bien la combi, conoce bien la calle. Él es, digamos, nato, neto de la victoria y también vivió en San Martín y también vivió en el Callao. Y ahora juega también en las ligas internacionales como los grandes. Bueno, ganó Leonor Onio, me alegra mucho porque es una habitué del diario del Cuy, mi blog y también del Facebook. Ganó Rodrigo Mosqueira y ganó Gabriel de la Cruz. Ah, Gabriel de la Cruz, perdón. Tiene una letra así muy gráfica, Eduardo. Muy bien. Entonces, amigos, Leonor, Rodrigo y Gabriel se acercan, por favor, desde mañana. Pueden hacerlo durante una semana a recoger su ejemplar con el autógrafo de nuestro crédito nacional e internacional, Carri, Carrión Cueva, Carricito. Y se acercan a la librería Contra Cultura que está en la avenida Larco 986 en Miraflores. Pues anteriormente, en otro programa, cometí un lapsus y dije 8, no, 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 es la cuadra 9, ya. Muy cerca a la avenida 28 de Julio en Miraflores. Se acercan allí y preguntan en caja por su revista y citan al programa. Mejor si van con un documento porque hemos dejado también originales de Mario Molina y de Croce, ¿no? Y entonces, pues, tendrán que firmar un recibo, ¿no? Porque Man Rey, por ejemplo, que ganó la semana anterior, no sé si tendrá su DNI, Man Rey, pero felizmente es un personaje conocido. Bien, muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias, Carri, muchísimas gracias a la mula. Y nos veremos en la siguiente semana siempre con nuevos invitados del humor gráfico, la caricatura y la historieta peruana. Y no solo peruana, también vamos a tener aquí a autores de otras partes del mundo. Gracias. Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Que no puede vacilar